Empezaremos por el culote corto de hombre Fijaros que no es nada nuevo en lo que es el concepto de diseño Pero sí materiales, sí aportando novedades Por ejemplo la goma del cuárrices no lleva la goma Simplemente es la líquida con una doble líquida Para que en momentos puntuales no nos opriman el cuárrices Fijaros bien la parte trasera, digamos encima del culo Como está como rayada Eso es para que el culote esté estabilizado cuando demos el golpe de pedal Tenemos el culote corto de hombre sin tirantes Bien alto de atrás Una líquida súper, súper compresiva y elástica Recordad que estos culotes tienen solamente dos paneles de corte La espalda para el sudor También con el nuevo sistema patentado de la parte trasera de la líquida Es una líquida especial que no tiene peeling O sea el desgaste es prácticamente nulo Sigue con el mismo sistema En el culote largo En el culote largo vamos a empezar Van a empezar por un culote para no un frío extremo Fijaros la parte de abajo sin el tirante del talón que siempre se nos rompe Los tirantes La parte trasera sigue con el mismo sistema de salicla tipo rayada Que nos mantiene el culote perfectamente estabilizado cuando nos ponemos de pie en el ciclismo En la etiqueta Es el culote de mujer Que aporta una novedad muy muy importante Que es en la parte digamos lateral Veis ese aspecto de agujero Es porque aunque lo veis así en plano Cuando las chicas se lo ponen El tirante queda siempre por el lado izquierdo del pecho Y no se les cae Sigue también la parte trasera Con el sistema digamos como rayado Que estabiliza el culote Insisto que es impresionante La badana Aquí está el concepto vamos mejor que tiene Q36.5 Es una badana que si os fijáis cambia de espesor Las badanas son siempre simétricas Aquí si los dais cuenta es ahí está la próstata Pero empezamos la parte delantera con 4 milímetros Lo que es la parte genital, la parte de arriba Lo que es donde está la próstata 8 milímetros Lo va bajando a 4 Y la parte de las posaderas en 8 milímetros Incluso llega a 10 como pone Y 120 kilogramos por centímetro cuadrado Es impresionante la densidad El mono, el mono de velocidad, el mono de triatrón O mono, mejor dicho, de crono Un coeficiente máximo que existe hoy en ropa Que lo llevo en las olimpiadas Fabián Cancelada Es importante recordar que todo este material que estamos viendo Ha ganado este año 40 medallas olímpicas en Londres El maillot de verano Súper elástico Una cosa es verlo en vídeo, otra cosa es verlo en la realidad Fijaros la espalda, los bolsillos Cuando nos ponemos el maillot es como un guante La ropa es súper aerodinámica, súper elástica Es impresionante Fijaros en la cremallera, es vertical No hay otras marcas que lo llevan lateralmente Y cuando tenemos que abrir el bolsillo Pues siempre se nos mueve de su sitio Una chaqueta de primavera, verano y otoño Elástica Es una ropa que cuando la ponemos No queda nada flojo Fijaros en el lado, la manga izquierda Para el iPhone, para el Samsung Para todo tipo de móviles Insisto que queda como un guante Y es muy elástica y para todo tipo de detalles La goma por abajo, los bolsillos No se nota que llevamos bolsillos No cuelga, no es una chaqueta que es larga de atrás La membrana, el cuello, es perfecto Ya usaré más vídeos de cada prenda Cuando lo tenga a España Y la verdad que está impresionante Esta es la tope gama de frío Fijaros el cuello, es un cuello doble ¿Por qué es doble? Para que cuando vayamos en posición de ciclista El aire no nos entre por el cuello Y no nos marque el cuello Y nos dé rojeces Una membrana para vientos Fijaros como es lo blanco Y luego tiene una parte como negra Es para el pecho ¿Os dais cuenta? Ahí, esa membrana La ropa no pesa Es súper ligera Es súper agrodinámica Polsillos en vertical Polsillos bien escondidos Pero con mucha facilidad de acceso Es una ropa que en un principio parece como Son prototipos Y luego puede venir una variante Pues es una ropa que tiene clase especial Tiene un feeling especial El chaleco A mí me parece una prenda Fantástica, de bonita Ese verde Que da ese toque de glamour De decir yo quiero esa marca Fijaros el camuflaje Lo habrá sin camuflaje El liso Fijaros como se puede meter la mano Para que podamos acceder perfectamente A los A nuestro mallot A nuestra chaqueta Insisto Nova lycra Es un Cortes diferentes Fijaros las camisas interiores Aquí sí es importante resaltar Que toda la lycra Tanto de chaquetas Como culotes Como interiores Es lycra Termorreguladora Fijaros que elasticidad tiene Y si lo das cuenta No tiene costuras Se saca de un tubo Y de ahí se sacan las mangas Son súper ligeras Parece que no llevamos nada Y sin embargo vamos súper protegidos Tres tipos Manga corta Manga larga Y manga larga Con una especie de De pasamontañas Incluso en el pasamontañas En las manos Va con el guante incorporado Es impresionante Qué elasticidad Y qué sensación Calcetines Aquí los calcetines son increíbles también ¿En qué sentido? Pues en Calcetines de lana en merino Calcetines con el logo Siempre finos De compresión Calcetines con el Calcetines con el